Tercera mesa de trabajo que busca ejecutar un plan entre los diferentes estamentos de gobierno de la ciudad y de esa manera dar las directrices para el plan de descontaminación que desean realizar en Calama. Esta es la tercera reunión de comité operativo en donde participan los servicios públicos competentes, cierto, en la elaboración del plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Calama y su zona circundante. El proyecto, el estudio ya está adjudicado en abril de 2018, le hemos puesto como gobierno suma urgencia, estamos muy preocupados por la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía calameña, tanto es así que hoy contamos con la presencia del jefe de división de calidad de aire desde el ministerio, el cual ha viajado exclusivamente a responder dudas y escuchar a la ciudadanía, cosa que esta información también se vaya a Santiago y por lo tanto se agilicen todos los procesos que necesitaremos para llevar a cabo ya que nos comprometimos marzo de 2019, es sumamente en urgencia ya que el dicto dura 10 meses y comprenderás que ya estamos a mayo, entonces el proyecto por lo general va a terminar en febrero. De esta manera se podrá conocer realmente cuáles son los contaminantes que existen realmente en la ciudad y en la provincia, con el fin de dar una solución pronta al tema, pero no se trata de un solo contaminante, sino de todos. Ahora, lo que yo le explicaba desde un punto de vista técnico, el PM10 son todas las partículas entre 0 y 10 micrones y por lo tanto las partículas 2,5 que tanto preocupan, y al Ministerio del Ambiente le preocupan tanto como a la comunidad, de hecho medimos la partícula 2,5 y lo estamos regulando, el PM2,5 es parte del PM10 y por lo tanto cuando uno hace un plan de PM10 perfectamente puede enfocarse en las partículas PM2,5 y es súper eficiente hacerlo, Santiago lo hizo por más de dos décadas, sin norma de PM2,5 Santiago con norma de PM10 redujo el PM2,5 en forma súper importante y por lo tanto no hay que pensar que porque se está haciendo el plan de descontaminación de PM10 vamos a descuidar las partículas finas, es al revés, si empezamos rápido y terminamos rápido el plan de PM10 los efectos los vamos a ver en las partículas finas. Se trabaja con diversos actores sociales y públicos de la ciudad y la provincia para poseer y saber en definitiva cómo será este plan de descontaminación del año 2018.